El caso de Carly Ryan La creciente popularidad de las redes sociales por internet desde inicios de siglo ha traído como consecuencia un grave problema, el ciberacoso infantil. Este delito, conocido como grooming o engaño pederasta, se da cuando una persona adulta trata de establecer una relación con alguien menor de edad, con la finalidad de abusar sexualmente de él o ella. Si nos concentramos en Australia, según la Comisión de Seguridad Virtual del gobierno de este país, uno de cada cuatro menores de edad fue contactado por alguien a quien no conocía. En un reporte de 2011, avalado por varias universidades británicas, se halló que casi la totalidad de las víctimas de este tipo de acoso tenían edades comprendidas entre 13 y 17 años, mientras que las edades del 48% oscilaron entre 13 y 14 años. El caso que nos ocupa hoy, que forma parte de esa estadística, fue una de las primeras historias de ciberacoso que ganó notoriedad en Australia, y que cambió para siempre la manera en la cual se percibe y se trata el problema en ese territorio. Todos los días convivimos con la maldad. Somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otros es algo latente en nuestra sociedad. En Investigadores Criminales, nos adentraremos en ese lado oscuro de la humanidad. Traeremos a la pantalla los más perversos crímenes. Y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos. Yo soy Iván, y el día de hoy te traigo otro caso más. Carly Ryan nació el 31 de enero de 1992 en Australia, cuando su madre, Sonja Ryan, tenía apenas 20 años. La joven mujer la crió por su cuenta en Stirling, un suburbio en las colinas aledañas a la ciudad de Adelaida, Australia Meridional. Salir adelante en esas condiciones resultó un gran desafío para la joven madre, quien con mucho amor y dedicación logró educarla. La pequeña familia, integrada solamente por madre e hija, desarrolló un vínculo muy estrecho. Sonja fue el principal apoyo de Carly, mientras que la niña fue la fuente de inspiración y de fuerza de su madre. Cuando Carly entró en su adolescencia, la relación de las dos tomó nuevas formas. La joven sentía confianza con su madre, le compartía sus pensamientos y secretos, y acudía a ella con sus dudas. A medida que creció, la chica desarrolló una personalidad cariñosa y compasiva, siempre pendiente de sus seres queridos y sus necesidades. No era raro que se acercara a su madre, con la inquietud de que algún amigo se sentía mal, para preguntarle qué podría hacer para ayudarlo. Definitivamente la adolescente era sensible y estaba en contacto con sus emociones. Quizás por eso, y por sus propios gustos, al explorar su propia identidad se inclinó hacia la subcultura emo. La afición por esta música y su estética la compartió con su círculo cercano, a quienes conoció después de separarse de otras amistades con las cuales vivió experiencias muy negativas. Además de sus amigas con las que se relacionaba de forma presencial, la joven también tenía muchos contactos en internet. La adolescente solía acceder a redes sociales como MySpace y a foros de internet como VampireFreaks.com, donde se comunicaba con personas que pertenecían a la misma subcultura y otras relacionadas, como la gótica y la de la música industrial. En MySpace, Carly fue conocida por el nombre de usuaria Synthetic Slot, que se traduce como ramera sintética. Sus publicaciones le hicieron honor al nombre y no eran menos subidas de tono. Contenían imágenes de mujeres atadas con sogas, personas que se inyectaban drogas e incluso la foto de una mujer ensangrentada con una cruz de madera insertada en su garganta. Las aficiones que se listaban en su perfil incluían drogas, fumar, música, fetiches, bromas, gritar sin razón, duchas, maquillaje, sexo y conciertos. Una amiga suya, Ashley Humphreys, quien le mostró VampireFreaks por primera vez, le presentó a un amigo virtual que conoció a través de dicho sitio. El chico, que se llamaba Brandon Kane, dijo ser un guitarrista de 20 años nacido en Texas, Estados Unidos, pero radicado en Victoria, Australia. Brandon fue quien le escribió primero a Carly. Hasta entonces, él solo había hablado con Ashley, a quien de hecho estuvo cortejando. Si bien solían conversar de asuntos normales, de vez en cuando él sacaba a colación temas de índole sexual. A Ashley no le gustaron esas conversaciones y no le siguió el juego a Brandon, quien la consideró aburrida. Entonces dejaron de comunicarse. Pero cuando Ashley subió una foto suya y de Carly, él retomó el contacto. Le pidió que le diera el correo electrónico de su amiga, y Ashley accedió. Fue así como Brandon le mandó el primer mensaje a Carly. Cuando los dos empezaron a escribirse por internet, ella se enamoró perdidamente de él. Su nacionalidad, su edad y su pasión por la música representaron para ella la tarjeta de presentación de un joven exótico y sensible, que se amoldaba casi a la perfección a la imagen que la adolescente de 13 años tenía del hombre ideal. Pero lo que terminó de flechar a Carly fue la atención que ese ser perfecto le prestó desde el primer momento. Brandon adulaba a la niña y la relación no tardó en tomar un aire romántico. A los chats se sumaron las llamadas telefónicas, y en una ocasión él le transmitió por Messenger un video de sí mismo tecleando en su computadora. Las conversaciones entre Carly y Brandon se extendieron durante más de un año. Con el paso de las semanas y los meses, el vínculo se fue ahondando cada vez más. Carly estaba prendada de su querido Brandon, a quien veía como el amor de su vida. Empezó a hablarles al respecto a todos sus conocidos, no solo a sus amigas, sino también a su madre y a una prima cercana. Sonja, la madre de Carly, estaba consciente de los peligros de la red. No se sabe si estaba al tanto de la edad de Brandon, pero lo cierto es que sospechaba que él pudiera ser un depredador. La mujer a veces se asomaba y veía la pantalla de la computadora cuando Carly la estaba usando. También tenía acceso al perfil de MySpace de su hija. Las conversaciones con Brandon que vio le parecían mayormente inocentes, pero las imágenes con las que se encontraba en el perfil de su hija la sorprendían. De hecho, las llegó a describir como arte oscuro, imágenes subidas de tono, oscuras y sexuales. Entre estas había una serie de fotografías que la joven se tomó, una del pecho, una de sus caderas y otra de las piernas, en las que no tenía puesto nada más que mallas y ropa interior. Haciendo uso de la confianza que tenía con su hija, Sonja le expresó sus preocupaciones, pero Carly reaccionó como una típica adolescente, le reclamó y le dijo que era un asco. Aunque no estaba del todo segura sobre el vínculo de los dos, la madre creyó que estaban enamorados y no quiso arruinarle esa experiencia a su hija. Pero la propia Carly reconocía cierta actitud obsesiva por parte de Brandon. Aunque solía decirle que lo amaba, en otras ocasiones decía que era su acusador, aunque lo hacía en un tono irónico y afectuoso. Lo cierto es que, más allá de los juegos, las acciones de Brandon eran preocupantes. El solo hecho de que ese hombre de 20 años hablara de manera sexual con niñas de 14, debía hacer saltar las alarmas de cualquier observador. Pero eso no era lo único. Las cosas que le llegó a plantear a Carly y a sus amigas eran abusivas e injustificables. En una ocasión, Brandon le pidió a Carly que se besara con su amiga Ashley y con la hermana de esta. Por solicitud de Brandon, este beso quedó grabado y el video le fue enviado a él. Carly aceptó el pedido porque le gustaba Brandon y quería hacerlo feliz. Pero Ashley, más consciente, se preguntaba si ese video no habría ido a parar a alguna página web. Detrás de las máscaras Poco después, Ashley encontró nuevos motivos para preocuparse. Carly empezó a comunicarse con otro hombre, Shane, el padre adoptivo de Brandon. Al igual que su hijo, él tenía una cuenta de MySpace. Al día de hoy se conserva una copia de la misma, con el nombre de usuario que utilizaba, corrupt koala, una frase que se traduce en español como koala corrupto. El hombre dijo ser un guardia de seguridad y ex militar, quien trabajaba como guardaespaldas de Marilyn Manson. Parecía tener fijaciones similares a las de su hijo, no solo en la música, sino también en su interés retorcido por las niñas. Shane a menudo llamaba a Carly por teléfono cuando se reunía con sus amigas. Les hacía preguntas inadecuadas como si eran bisexuales y si les gustaba besarse con otras niñas. Ashley estaba inquieta por todo esto y se lo dijo a Carly, pero su respuesta fue muy negativa y terminaron peleando. En realidad, la actitud de Carly había sido fomentada por Brandon, quien buscaba aislarla de sus amigas. Por esa época, empezaron los encuentros en persona. Carly esperaba verlo frente a frente por primera vez para su fiesta de cumpleaños, planeada para el 26 de enero de 2007. La chica invitó a Brandon, pero él dijo que no podría, porque no estaría en el país, y sugirió que, en su lugar, fuera su padre. Ella no tuvo problemas en aceptar la propuesta, no solo porque se trataba del padre adoptivo de Brandon, sino también porque representaba alguna suerte de figura paterna para ella. El hombre había llegado a prometer que le compraría a la pareja una vivienda en Adelaida. En cambio, Sonja, la madre de la chica, sí tenía sus dudas sobre dejar que aquel hombre desconocido fuera a su casa a verse con su hija. Pero Carly insistió y la madre finalmente cedió. Así, en enero de 2007, el hombre de unos 50 años llegó en un automóvil azul a la casa de las Ryan, en Stirling. Llevaba puesto un uniforme de guardia de seguridad y en su auto tenía una placa que lo identificaba como tal. Pasó a la casa y conoció en persona a la familia de Carly. Shane le inspiró confianza a Sonja, al punto de aceptar que la niña fuera de tiendas con él para comprarle regalos de parte de Brandon. Incluso accedió a que se quedara a pasar la noche en la casa. Durante su estadía en el Rundle Mall, el principal centro comercial de Adelaida, Shane le compró cosas muy variadas a Carly. La mayoría de los obsequios eran inocentes, pero algunos no eran del tipo que un padre le debería comprar a la novia adolescente de su hijo. Lencería, corsés y un disfraz de enfermera. En total gastó 400 dólares australianos, unos 270 dólares americanos en prendas y accesorios. Todo era una táctica del hombre para inspirar confianza y lograr que la niña bajara sus barreras defensivas. Las verdaderas intenciones de Shane no eran simplemente acompañar a la novia de su hijo. En cada una de las tiendas, mientras ella se probaba la ropa en los cambiadores, él se asomaba para verla desnuda. Después, durante la fiesta de cumpleaños de Carly, ella pasó buena parte de su tiempo con su ex novio. Shane no se guardó los celos que sentía porque la joven no le dio toda la atención que él consideraba que merecía. Incluso llegó a tratar de distraerla, diciéndole que Brandon estaba llamando por teléfono. Pero cuando se dio cuenta de que ella estaba muy ocupada por su cuenta, él se quejó ante otro invitado. Los actos del hombre en esa fecha se fueron haciendo cada vez más violentos. Esa noche salió con Carly y una amiga de ella, llamada Rhiannon. Trató de forzar a las adolescentes a besarse mientras él las miraba. Carly le hizo caso al hombre, pero Rhiannon la rechazó. La cumpleañera se alejó, enojada, y Shane le reprochó la actitud a la amiga, diciéndole que Carly no se habría ido si le hubiera dado lo que ella quería. Pero el evento más agresivo se dio más tarde esa misma noche, mientras Carly estaba dormida. Shane se metió en la cama de la joven y le dijo al oído que la amaba y que nunca dejaría que le ocurriera nada. A la mañana siguiente, la adolescente le dijo a su madre lo que había pasado. Sonja, consternada e indignada, confrontó a Shane, lo echó de la casa y le prohibió todo contacto con Carly. Él no tuvo más opción que irse. Posteriormente, la afligida madre le preguntó a su hija si el hombre la había tocado de manera sexual aquella noche. Ella reveló que sí. Sin embargo, Carly no quería que eso la alejara de Brandon, por eso le pidió a Sonja que hablara con Shane para que pensaran en algún tipo de solución. Pero Sonja quería cortar todo contacto con él, aunque eso resultara el fin de la relación de Carly y Brandon. Temía por la integridad de su hija, de modo que le escribió un correo electrónico a Shane exigiéndole que no intentara acercarse y amenazándolo con que, de lo contrario, presentaría una denuncia. Shane respondió con un mensaje repleto de odio. Refiriéndose a ella como una perra, le dijo que su email estaba lleno de mentiras y rumores, y que lo asqueaba que alguien pudiera creer todas esas falsedades. En el mismo texto, él amenazó con demandar a Sonja. Escribió que entraría en la corte como un oficial condecorado y ella como una perra abusadora de niños. Sonja sabía que, aunque ya el hombre no estaba presente físicamente en la casa, el riesgo no había cesado. Él aún tenía influencia sobre Carly, además de medios para comunicarse con ella. Ante ese inminente peligro, le limitó a su hija el acceso a internet y al teléfono. Lo que Sonja no sabía era que aquel hombre le había ocultado mucho más que solo sus intenciones con Carly. Quien se presentó en su casa aquel enero no se llamaba Shane. No era guardia de seguridad y tampoco era el padre de ningún joven llamado Brandon. En realidad, detrás de las máscaras, tanto del padre como del hijo, había un solo hombre, Gary Francis Newman. ¿Quién era Gary Newman? Gary tenía un largo historial de abuso y violencia contra las mujeres y niñas. Desde 1986 y durante 10 años, atormentó a quien fuera su esposa. La mujer, conocida como Christine, por la prensa australiana, vio cómo su casa se convirtió en una prisión en cuanto se casó con él. El hombre buscó ejercer un control total sobre Christine. Según llegó a declarar en el Herald Sun de Australia, su esposo la golpeaba sin clemencia por cualquier acto que la alejara de su alcance, por más mínimo que fuera. Por ejemplo, querer salir de compras con una amiga o llegar unos cuantos minutos tarde después del trabajo. Para evitar que se escapara, Gary le prohibió a Christine sacarse una licencia de conducir. También llegó al extremo de mantener escondido el dinero que ella misma ganaba trabajando en un club de striptease. Cuando se negó a seguir yendo al local, el hombre usó tanto sus puños como sus botas para obligarla a volver. En una ocasión, cuando Christine le dijo a su pareja que iba a salir de compras con una amiga, él la arrastró al cuarto. Allí, se sentó sobre ella y la golpeó hasta que casi perdió la conciencia, luego de lo cual la dejó tirada en la habitación. Ella, usando todas sus fuerzas, se arrastró hasta la puerta de entrada. Justamente en ese momento llegó la madre de Gary, quien, al ver así a su nuera, llamó a un doctor para que la tratara. Cuando el profesional la examinó, le preguntó si su esposo la golpeaba, pero él se encontraba presente cuando le hicieron la pregunta y, para evitar que hablara, le apretó la mano con tanta fuerza que casi le fracturó los dedos. Ella trató de hacerle saber la verdad al médico con la mirada, pero el doctor no hizo ninguna denuncia. Eventualmente, Christine logró dejar a Gary y mudarse a Melbourne, pero él no tomó este revés como un aprendizaje o un llamado de atención. Muy por el contrario, se sintió libre para dar rienda suelta a sus peores instintos. Le gustaba la pornografía extrema con mujeres vestidas de colegialas y tenía intenciones de hacer realidad sus violentas fantasías. Antes de perseguir a Carly, hubo otras niñas y antes de ser Brandon y Shane, hubo otras falsas identidades. Gary se dedicaba al diseño web y utilizó sus habilidades para hacerse casi 200 seudónimos. En la página de MySpace de Corrupt Koala, el perfil que usó con Carly hablaba de cómo le gustaban las mujeres, un tanto menores que él, y las personas sexualmente aventureras. Entre otras cosas, se describió a sí mismo diciendo que, aunque ya no era un niño, tendía a actuar como si fuera mucho más joven. Entre 2002 y 2003, desde la computadora que tenía en la casa que compartía con su madre, acosó a una niña de 14 años que era residente de los Estados Unidos. En sus intercambios con ella, la solía llamar su princesa y hasta su esposa. Usando el alias Nash, se comunicó con otra niña, esta vez de Singapur. El hombre hizo el viaje hasta ese país y acordó un encuentro. La niña lo dejó plantado, cosa que lo sacó de quicio. A un amigo suyo le escribió que la muchacha pagaría por la supuesta ofensa. Incluso describió cómo sería su venganza. Emplearía a un joven para atraerla y sacarla de casa, y después, como le dijo a otro amigo, tenía la intención de hacer que terminara, pareciendo carne empaquetada de supermercado. Su obsesión llegó a tal punto que un día Gary decidió emborrachar a su propia hija, entonces de 13 años, y violarla. Aunque no logró consumar su plan, dichos ataques cada vez más violentos anticipaban los extremos a los que podía llegar el sujeto, para hacer realidad sus fantasías. En el caso de Carly, él había esperado que la niña lo aceptara al conocerlo. Pensaba que empezaría una nueva vida con ella, e incluso les dijo a sus compañeros de trabajo que se mudaría a Adelaida. Pero después de que se descubrió su abuso, sintió que el sueño se le escapaba de las manos. Como ya no podía acercarse como Shane, decidió que había llegado el momento de hacer que apareciera Brandon. Gary le pidió ayuda a su hijo mayor, un muchacho de 17 años para que se hiciera pasar por el adorado novio de la niña. En un inicio le ocultó sus planes y le dijo que irían a Adelaida de vacaciones, pero luego le reveló las verdaderas y siniestras intenciones detrás de aquella visita. Quería hacerle daño a Carly, incluso quitarle la vida. Aparentemente había perdido toda la esperanza de estar con la joven y solo quería venganza. El hijo de Gary no podía creer lo que le pedía su padre, pero conociéndolo sabía que no bromeaba. Como vivían juntos y no sabía qué más hacer, solo atinó a irse de la casa. Antes de hacerlo, le dejó una carta con la que buscaba disuadirlo de matar a Carly, pero él ya había tomado su decisión. Escapada adolescente Durante el mes de febrero, el contacto entre Gary y Carly se mantuvo. Haciéndose pasar por Brandon, el hombre acordó verse en secreto con ella en Adelaida. La única condición era que Shane, el padre, tenía que estar presente, porque era quien lo iba a llevar en su auto. En su afán por conocer finalmente a Brandon, Carly aceptó. Al hombre solo le faltaba encontrar a algún muchacho dispuesto a interpretar el papel del joven. Gary se preparó muy bien. Cerca de la fecha en la que su hijo huyó de la casa para no convertirse en cómplice de un homicidio, adoptó a otro adolescente de 17 años para que se hiciera pasar por Brandon y poco después lo invitó a ir con él a Adelaida. Así, el día acordado con Carly, el 19 de febrero, el hombre y el adolescente emprendieron su camino. Carly, por su parte, le mintió a Sonja sobre lo que iba a hacer ese día. Le dijo a su madre que pasaría la noche en casa de una amiga. Quizás por la culpa que sentía por desobedecerla y ocultarle la verdad, la joven abrazó a su madre cuatro veces, se despidió con un te amo y salió de la casa por la parte de atrás, saltando una valla. En la calle la esperaban el hombre al que conocía como Shane y el que se suponía era el amor de su vida, Brandon. Gary, en el personaje de Shane, los llevó en auto hasta la localidad de Port Elliot, uno de los destinos turísticos más conocidos de Australia del Sur, a más de 70 kilómetros de Stirling. Los tres visitaron las calles y los locales de esta ciudad portuaria, y finalmente, durante la noche, pasaron el tiempo en Horseshoe Bay, que debe su nombre a una forma parecida a la de una herradura de caballo. Una vez allí, los hombres le ofrecieron marihuana a Carly. Pasadas las 10 de la noche, en un rincón remoto de la bahía y seguro de que nadie lo vería, Gary se aprovechó del estado alterado de la niña para lanzar su feroz ataque. La tiró boca abajo contra la arena de la playa, luego la violó mientras su cómplice la sostenía. Después empezaron los puñetazos. La adolescente no pudo hacer nada para protegerse del ataque de aquel hombre, quien la golpeó directamente en la cabeza repetidas veces, hasta dejarla inconsciente. Los dos agresores agarraron a la niña y la tiraron al agua, boca abajo, para que se ahogara. Entonces se fueron. La mañana siguiente, una mujer llamada Kim Griffin se topó con el cuerpo sin vida de Carly. Al ver a la niña flotando boca abajo en el agua, gritó por ayuda, pero estaba completamente sola. Desesperada, corrió hasta un estacionamiento y se encontró con un pescador llamado Ian Slade a quien le pidió ayuda. Juntos llevaron a la jovencita a la orilla y allí le buscaron el pulso, pero era demasiado tarde. Llamaron a emergencias y poco después llegaron los paramédicos y oficiales de policía. Carly fue declarada muerta el 20 de febrero de 2007. La necropsia reveló 19 heridas, 6 u 8 de las cuales fueron ocasionadas por golpes en la cabeza. La causa de la muerte fue una combinación de traumatismo facial, asfixia y ahogamiento. También se hallaron rastros de canabinoides en su sangre y arena en su esófago. Tenía varios cortes en el cuerpo y raspones en la cara. Murió apenas media hora antes de que Kim la hallara. Carly llevaba puesto un pantalón deportivo negro, un sostén negro y rojo, una camiseta de patrón de leopardo, tirantes y panty medias de malla. Un detalle de importancia para los investigadores fue la manera en que Carly tenía puesta la ropa. La prenda deportiva estaba al revés, de adentro para afuera, y el sostén estaba enganchado solo a medias. El cuerpo de Carly fue identificado por Sonja ese mismo día. Que su hija hubiera muerto no solo le resultó devastador, sino que la tomó por sorpresa. ¿Cómo pudo haber terminado en aquel sitio tan alejado de su casa? ¿No se había quedado con una amiga? Cámaras de seguridad de Port Elliot mostraron a Carly con dos hombres el 19 de febrero. En una grabación, los tres estaban afuera del Crown Hotel, en una tienda de fish and chips. En otra imagen se les vio comiendo en un restaurante de la cadena Subway. Los investigadores también lograron recoger declaraciones de testigos oculares. Un trabajador de la tienda de fish and chips recordó que el hombre mayor le preguntó por un buen lugar para tomarse algo. Otras fuentes indicaron que pidió información acerca de un buen lugar para fumar marihuana. Lo cierto es que el empleado le aconsejó dirigirse a la bahía de Horseshoe Bay. Un cajero de un supermercado que le vendió una cajetilla de cigarrillos a Gary dijo que el hombre le preguntó lo mismo y que le dio la misma respuesta. En la bahía, a esos de las 9.30 de la noche, Carly, Gary y el muchacho fueron vistos sentados fumando. La chica fue descrita por los testigos como gótica o emo, lo cual sugería que se trataba de Carly. Quienes dieron esta descripción, relataron que estaban caminando por la bahía y la vieron a ella cerca del agua junto a dos hombres, uno de los cuales tenía una linterna. También vieron un automóvil con placa de Victoria estacionado en uno de los acantilados. Sobre la guantera notaron lo que parecía una tarjeta de guardia de seguridad. Los investigadores rastrearon las últimas llamadas hechas desde el teléfono de Carly para tratar de identificar a las personas con las que se vio aquella tarde. Uno de los números era de Melbourne, Victoria, otro era de Adelaida. Aquella noche, ambos teléfonos se movilizaron precisamente desde Melbourne hasta Adelaida. Cuando la policía trató de identificar a los dueños, se topó con información falsa. Sin embargo, los datos de geolocalización cidieron pistas. Algunas de las llamadas fueron hechas desde Walkerville, un suburbio a pocos kilómetros de la casa de Carly. El lugar era un parque de caravanas, donde las personas vivían temporal o permanentemente en sus vehículos. Cuando los investigadores se presentaron en la zona, el auto azul no estaba allí, pero varios residentes confirmaron que lo vieron, así como a los dos hombres que lo conducían. Las grabaciones de las cámaras de seguridad del lugar confirmaron esta identificación. Esta vez, los investigadores pudieron recabar la información necesaria sobre la placa del automóvil. Rastrear el número los condujo a una vivienda en la península de Mornington, al sur de Melbourne, que era propiedad de Gary Francis Newman, de 48 años. Frente a la vivienda, hallaron el vehículo. Tal como describieron los testigos, sobre la guantera había una tarjeta de guardia de seguridad que tenía escrito el número 24. Gary se convirtió en el principal sospechoso del homicidio de Carly. Además, él y su hijo adoptivo se parecían a las descripciones obtenidas durante las averiguaciones. Las autoridades los detuvieron a ambos. El hombre estaba usando su computadora en el momento de su arresto. En el monitor se podía ver una conversación abierta con una niña de 14 años de Australia Occidental, en la que Gary se hacía pasar por Brandon. Habían pasado apenas 11 días desde que Carly fue hallada en las aguas de Horseshoe Bay, y él ya estaba buscando a su siguiente víctima. Las pesquisas en casa de Gary revelaron diversos objetos relacionados con sus actos abusivos y criminales. Los agentes hallaron cuadernos en los que el hombre anotó en listas y con lujo de detalles las 200 identidades falsas, de las cuales se le dio para acosar a sus víctimas. También encontraron recuentos de sus intentos de ciberacoso contra niñas australianas y de otros países. En unas notas escritas a mano, hallaron un mensaje que decía, perra Adele. En ese papel también se listaron los datos de contacto de Carly y una frase textual que decía, descansa en paz Carly Ryan. En la casa también se encontraron unos zapatos con arena proveniente de Port Elliot. Gary había eliminado muchas de las publicaciones de su perfil, así como mensajes que había dejado en el de Carly. Sin embargo, en su computadora se encontraron sus conversaciones privadas, así como el video de un muchacho escribiendo en un teclado, que le envió a Carly meses atrás para que creyera que Brandon era real. La última comunicación electrónica entre Gary y Carly ocurrió tres días antes de su muerte, el miércoles 17 de enero a las 5.44 de la tarde. En los mensajes hablaron de encontrarse el 19. Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar. Ya en la escena del crimen, se habían hallado joyas que pertenecieron a Carly. También se encontró la punta del dedo de un guante de látex. Los expertos sacaron muestras de material genético del guante y, al compararlas con el ADN que se le extrajo a Gary, encontraron que los perfiles coincidían. Eso demostró que el hombre estuvo recientemente en la playa donde fue hallado el cuerpo. A pesar de las evidencias, Gary negó haber matado a Carly y trató de descargar toda la culpa en su hijo adoptivo. Pero su hijo relató una historia muy distinta. Según el joven, la noche del 19 de febrero, al volver a Melbourne, su padre se encontró con él. Le mostró sus nudillos y le preguntó si le parecía que estaban lastimados. Su padre le dijo que golpeó a Carly en la cara, la empujó contra la arena y la tiró al agua. Admitió que la había matado y que, en sus palabras, había terminado el trabajo. Ni yo la maté, ni lo hizo él. Los sospechosos fueron detenidos en poco tiempo. En cambio, el proceso judicial posterior duró casi tres años. A lo largo de muchos meses, Gary negó toda responsabilidad por la muerte de Carly y culpó a su hijo adoptivo, a quien también insultó y calificó de mentiroso en llamadas telefónicas grabadas. Dijo que las autoridades y los medios de comunicación lo estaban inculpando falsamente. Mientras esperaba el inicio del juicio, Gary les llegó a preguntar a sus compañeros de celda si el agua de mar destruía el ADN y si alguna vez habían intentado ponerle la ropa a un peso muerto. Esta última pregunta, que llegó a oídos de la policía y la fiscalía, les hizo pensar enseguida en el estado desarreglado de las ropas de Carly cuando fue hallada en la playa. Desde el encierro, Gary les escribía a sus familiares. Les pedía que lo ayudaran a armarse una coartada y se quejaba de que decidieron hablar con la policía para declarar en su contra. Su hijo adoptivo, por su parte, habló con los trabajadores sociales. Su versión concordaba no solo con la evidencia localizada en la escena, sino también con otras versiones, incluida la del otro hijo del imputado. Hasta el final del proceso se mantuvieron en secreto los nombres de los indiciados. Lo único que se conocía era la identidad de Carly y sus intereses por la subcultura emo. Así, en un principio, los medios de comunicación y las redes sociales adoptaron una narrativa que la pintaba como una adolescente problemática y casi como culpable de su desgracia por haber buscado involucrarse en una relación con un hombre mayor. Ese tipo de detalles le dieron fama al caso en Australia Meridional y el resto del país. La primera audiencia del juicio fue el 20 de octubre de 2009, ante la Corte Suprema de Australia Meridional. Desde antes de empezar, la jueza Trish Kelly declaró inadmisible toda evidencia de las conversaciones y el abuso de Gary hacia otras adolescentes. Solo admitió aquellas que se relacionaban directamente con el caso de la joven de Adelaida. La fiscalía sostuvo que ambos acusados manejaban, en conjunto, los perfiles en línea de Brandon y Shane. Por su parte, la defensa del hijo insistió en que él solo había ayudado a Gary a encubrir su crimen, mientras Gary siguió apuntando a su hijo adoptivo como único responsable. Sin embargo, cuando se subió al estrado en enero de 2010, el hombre sorprendió a todos al cambiar su narrativa. Dijo que ni él ni su hijo eran culpables de asesinato y que estaba dispuesto a aceptar un veredicto de homicidio culposo para sí. Gary aseguró que nunca tuvo un interés romántico o sexual por Carly y que su relación con ella era como la de un padrastro y su jastra. Es más, afirmó que hubiera sido imposible que sintiera atracción por ella, ya que era asexual, es decir, que tenía muy poco interés por el sexo en general por un trauma de la infancia. Quien sí tenía una relación romántica con Carly, según Gary, era su hijo adoptivo. Afirmó que él siempre había interpretado a Shane y el joven siempre había sido Brandon. Después, en otro giro sorprendente y en aparente contradicción con su confesión anterior, dijo que él no la mató y que, cuando estuvo dispuesto a declararse culpable del delito de homicidio culposo, lo hizo para salvar a su hijo, pero que se había equivocado al hacerlo. Lo que sí admitió fue una obsesión por las redes sociales. Relacionó esta fijación y sus 200 perfiles de internet con un supuesto diagnóstico de trastorno bipolar y de trastorno obsesivo compulsivo. Sin embargo, le aseguró al jurado que estaba bajo tratamiento psiquiátrico. También explicó que todas esas identidades eran parte de su investigación para escribir un libro sobre la vida en la internet y sobre cómo las personas, incluido él, podían manipular las páginas web. Si bien negó haberle causado la muerte a Carly, sí se vio obligado a admitir que él los llevó a ella y a su hijo adoptivo a Port Elliot la noche del 19 de febrero de 2007. A manera de coartada, dijo que los dos adolescentes fueron juntos a una fiesta en la ciudad. Luego se encontraron los tres en la bahía y, por último, Gary se fue solo con su hijo, dejando sola a Carly en la playa, aún con vida. Según él, no se enteraron de su muerte hasta tres días después. El acusado trató de insinuar al jurado que la niña había quedado en una posición vulnerable, puesto que se había drogado con marihuana. Además, trató de exculparse indicando que, si bien supo desde un inicio que la policía lo iba a interrogar, él nunca trató de escaparse, ya que no tenía nada que ocultar. El jurado no estuvo de acuerdo con él. Al final fue declarado culpable del asesinato de Carly. El 21 de enero de 2012, la jueza lo condenó a prisión de por vida, sin posibilidad de libertad condicional hasta que transcurran 29 años. El hijo adoptivo de Gary fue exonerado de todos los cargos. Su identidad nunca fue revelada a los medios. La única mención de su nombre se encuentra en un discurso del senador Darren Hinge en 2017. El político dijo haber averiguado por fuentes policiales que el joven se llamaba Stephen Newman y que fue encarcelado por violar a 13 niñas menores de 16 años. Estos datos no han sido confirmados por ninguna fuente oficial. La muerte de una hija en circunstancias como las de Carly habrían llevado a cualquier padre o madre a desconfiar de la internet y las redes sociales. Pero para Sonja, lo importante no es prohibirle el uso de internet a los jóvenes, sino concientizarlos sobre los riesgos y las maneras de evitarlos. Por eso creó la fundación Carly Ryan, cuyo activismo resultó en una ley que tipificó el ciberacoso de menores como un delito en Australia, sobre todo cuando un adulto miente sobre su edad. La ONG también ha creado una aplicación móvil de seguridad personal para niños y, sumado a eso, Sonja suele hacer charlas de concientización en escuelas de Australia y Nueva Zelanda. De ser un ejemplo de resiliencia para su hija, Sonja Ryan se convirtió en un verdadero referente de cómo convertir el profundo dolor nacido de una tragedia en voluntad para evitar que otras jóvenes y sus familias se enfrenten a situaciones similares. Y bueno, querida audiencia, hasta aquí una investigación más. ¿Qué opinan del caso de hoy? Nos gustaría mucho leer sus comentarios, ya que su opinión sobre los casos es muy importante para nosotros. Recuerden siempre hacerlo con el máximo respeto posible, tanto para la víctima como para los demás espectadores y nosotros que los estaremos leyendo. Antes de irte, deja tu me gusta y suscríbete si aún no lo estás. Tampoco te olvides de compartir este video si crees que alguien que conoces le puede interesar. Nos vemos hasta otra investigación criminal. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!